Hablando precisamente de lo que se viene el próximo domingo, la final. Dos rivales para Lucho y Ale muy parejos, pero a ver, Lucho, fortalezas y debilidades que vos podés encontrar, tal vez, en Club Deportivo FAS. La juventud primero, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Hay 6, 7 jugadores que van a jugar su primer final. Lo he seguido poco, soy sincero a FAS, sé que ha cambiado de lo que venía jugando a lo que es. Creo que eso le puede pesar. El tema de Alianza, bueno, es un equipo que ya viene de varios años jugando juntos, varias finales. La fortaleza, siempre lo digo, el medio campo de Alianza sí funciona, Monterrosa, Orellana, Serén y Portillo. Para mí, que el fútbol de Alianza se genera prácticamente por las dos bandas, es sumamente importante. Si ellos cuatro se enfocan en hacer lo que saben hacer, creo que va a ser un partido muy bien jugado por Alianza y con muchas llegadas, muchas ocasiones de gol para el colombiano. Creo que entra jugando el extranjero, que esperemos que esté fino. Yo no creo que cambie, ¿no? Ese domingo, ¿no? Yo creo que no va a ser el mismo para el equipo, perdón, que jugó las fechas anteriores. Tuve el receso este, que vamos a ver cuánto le puede pesar también, ¿sí? Cuánto porque el jugador, lamentablemente, a veces se acomoda en un descanso. Pero bueno, por ahí van a haber ciertas cosas que se van a dar durante el partido, ¿no? ¿Y Ale? Bueno, FAS, no sé, la juventud, como dice Lucho, la puede pesar un poco. Estamos hablando del tema de la portería también. Yo creo que un portero que te genera confianza desde atrás, el portero de FAS es bueno, pero se le ven más fallos que cualidades. Entonces, pero pienso que la capacidad que tiene Alianza también en la media cancha es bastante buena y saber controlar al colombiano va a estar bastante interesante, pero creo que se va a manejar, la fortaleza de FAS va a ser tratar de mantener a ras a los jugadores de Alianza y la salida rápida, que tiene jugadores muy rápidos así como Alianza. Y tiene adelante, le va a pesar, a ver, ustedes que tienen la experiencia, ¿le pesará la final a Christian Gil? Yo pienso que no. ¿No? No, no le va a pesar. Ay, perdón, a Brian, yo la tengo. A Brian, sí. A Brian, dale, perdón. No creo, no creo, por la experiencia del papá, yo creo que él tiene igual a los dos hijos peleando final en la de ascenso también y es un goleador, pues, todos son sangre goleadora y no creo que le pese, al contrario, con su nacionalización, creo que tiene un plus extra para demostrar que puede explotar en esta final y por qué no en un momento ser convocado a la selección. ¿Y vos cómo lo marcarías? Si te tocara, expiendo la titular, enfrente tengo a Brian. ¿Cómo lo marcarás? Cerca, cerca. ¿Clarito? Sí, sí, no hay que darle espacio, es un jugador muy rápido. Ya que ha demostrado los partidos que hizo contra Alianza, se le ha complicado a los centrales, ¿sí? Si le vendás espacio y marcarlo escalonado, siempre, como digo, uno que lo tome de cerca, otro que le sobre, porque es un jugador muy rápido. Realmente, como te digo, en los partidos anteriores lo habrá demostrado, tiene mucha velocidad y derecho al marco siempre va. Yo, como te digo, le pondría un hombre cerca, uno siempre sobrando para marcarlo escalonado. ¿A qué edad jugaste tu primer final? En el 2004, bueno, con Lucho la jugamos ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí, esa, el pollito, la verdad, que se... ¿Esa fue tu primer final? Esa fue la primer final. ¿Te da tu primer final? Entré de cambio, 24 años tenía. Venía de tercera división de anotar unos cuantos goles. ¿Estabas nervioso? Sí, sí, porque en el tercer cambio había un extranjero, era un uruguayo también, entonces el profe Mujica, yo pensé que le iba a preferir a él, entonces me dio la confianza por unas medias cachetaditas ahí con cariño y me dijo que entrara, que fuera a reventarme y entré en los últimos minutos ahí a jugar. Lucho y Alex, en cuanto al duelo de los banquillos, dos técnicos con ideas diferentes, es mi punto de vista, pero ¿cuáles son las cualidades que ustedes le han visto a Memo y también a Wilson en cuanto a la estrategia de juego? Por el lado de Alianza, prácticamente se viene manejando de lo que quedó de Zarco Rodríguez, hay que ser realista, no cambió nada, ya prácticamente el mismo esquema que jugó Zarco lo viene jugando ahora Alianza, porque creo que el jugador también no se acostumbra, cuando viene un técnico nuevo, a ver otra forma de juego. El jugador lamentablemente se enfoca en lo que hizo el técnico anterior. Por el lado de FAS, bueno, lo hemos visto, cuando terminó con Donson, de lo que era, lo que es ahora con Memo. Memo lo que vinculcó es, bueno, sabemos lo que es Memo, pelota al piso, salir jugando, tratar de manejar siempre bien el balón, y le puso lo positivo, que se la crean los jugadores, que se la crean, ver dónde estaban a lo que están hoy FAS, ahí están los resultados, por eso están en la final, por méritos propios. Son, como te digo, son dos esquemas totalmente diferentes, uno ya estaba prácticamente puesto en lo que es Alianza, porque viene jugando así varias temporadas, y Memo le cambió, le cambió en la parte positiva, que el jugador se crea, dónde está, y lo que tiene que jugar, porque no, y se le hizo saber a los jugadores. Si Alianza no gana, ¿fracasa? Yo pienso que no, porque... Y si FAS, ¿no la gana, fracasa? No, 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 no los dos, porque han hecho, porque han hecho bien las cosas, han llegado a la final, han de... FAS, tener más copas, y eso que dice Lucho es cierto, Memo ha llegado, le ha inyectado eso, Memo fue jugador de FAS, en una época donde tuvo grandísimos jugadores, hemos jugado a favor y en contra con memo y te inyectan por lo que dice del técnico colombiano entonces pero como te repito atrás de él está y ganas al jugador y te dicen vení está haciendo esto bien está haciendo su vida de adonai así como entonces ellos son que te agarran y te dicen está haciendo esto bien está haciendo entonces eso es es una combinación de que al final el jugador sí que ya tiene lo que significa jugar una final yo quiero una pregunta cómo manejan ustedes ustedes como jugadores saben que el árbitro final va a estimar y mira la cara para el primer hizo y entonces que se habla antes de un partido y mira lo podemos manejar anda voy a apurar lo anemos le ha sido muy nervioso o sea eso eso también lo analizan los jugadores ante la final o no sé definitivamente que sí pero lo más importante es que dejen hacer su trabajo al árbitro pues no es verdad cada quien toma su responsabilidad dentro de la cancha y creo que yo sí soy del entero que me van a pedir en movilidad y buscar los goles y apoyar en un córner entonces hay que dejar que cada quien haga su trabajo pero van a apurar a los árbitros o no si el jugador de fútbol apura al árbitro en una final o en un partido especial normal en normal siempre controlar porque son otras emociones son otra forma de cómo te maneja o cómo manejamos en las pulsaciones si es normal el roce con el árbitro siempre que sea muy respetuoso va a asistir si lo va a crear acomodar para tu lado si lo querés llevar sabemos que hay un árbitro que que para mí es novato si no lo conocía realmente creo que podría haber la chance de haber de otros otros arbitrajes en esta final como el que hizo el final 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 del final del 17 pero bueno ahí vamos a ver de qué está hecho el arbitraje también claro sí la responsabilidad de él es decir estoy a la altura de un partido de esta circunstancia de esta final y jugar como siempre digo es acomodarlo a las pretensiones que nosotros pretendamos yo tengo una pregunta para acá o sea para los dos para que nos la contesten habla de aquella final del 2004 con la expulsión temprana que afecta al equipo que otros recuerdos tienen de situaciones que les hayan complicado las cosas en una final que ustedes dicen bueno aquí ya se nos cayó todo y que me imagino que también baja la moral del equipo bueno yo tuve una final dos años después con águila en el 2006 aquí en el contra faz también la faz entonces tuvimos el inconveniente de que íbamos ganando 2 a 0 entonces este el problema fue de que 2-0 nos empatan 2-2 entonces nos centró a todos un nerviosismo pero grande o sea grandísimo porque anteriormente había pasado lo de william rey era la chilena y que la juan se le había ido y quedó campeón fase entonces entonces nerviosismo entonces pero ahí pasó algo muy interesante vino fabio ulloa y nos salió a campo y a mí y nos dijo vean y nos dijo si en él en el fútbolero de que le metiéramos que no 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 bajáramos que ellos atrás ya no iban a recibir goles que queríamos que nosotros no tramos que iban a ver como madres hacían para que no entraran goles entonces nosotros pongamos las pilas le dimos a campo así entonces empezamos y bueno salió una jugada de un penal y después el gol de campo cruzado y pero fue algo fue un chip así fabio no había vivido ese momento cuando pasó lo 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 de faz cuando se le fue el balón a juan jose entonces pero él como capitán como la experiencia llegó y nos agarró nos gritó nos dijo no reaccionó porque no nos metieron el 2-2 y con cambio nos quedamos como que y ahora hacemos entonces se vio nerviosismo dentro de la cancha entonces es muy importante el papel que va a jugar un líder dentro de la cancha a veces te puede decir el capitán es el líder no pero a veces que nunca ha sido capitán también es un líder para vos eso es muy importante y a vos lucha de las finales que he jugado lo más complicado vamos a decir por cómo se nos dio creo que fue esta 2004 sí porque quedamos con un nombre menos a pocos minutos íbamos 10 12 minutos y teníamos enfrente un buen equipo sí realmente fas venía de cuatro o cinco años ser un equipo muy fuerte con muy buenos jugadores y bueno pero en ese entonces me recuerdo que juan nos dijo muchachos hay que apretar los dientes si dos buenas líneas de cuatro de un punta sí y ahí manejar el encuentro creo que fue como te digo fue en una de las finales diferentes a la que he jugado anteriormente con otros equipos gracias a dios este por tener un nombre menos y cómo se dieron las cosas antes de la despedida porque ya en esa final hoy dígame la verdad música tiraba la pelota para que hiciera el tiempo sí 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 es como digo el fútbol con los sudamericanos tenemos eso sí esas cosas que la aprendemos que nos enseñan tener picardía para cierto momento y si juan si el finalito juan que uno siempre lo recuerda por todo lo que ha conseguido lo que ha ganado y realmente si tiraba el balón el tiempo para matar el tiempo nunca nadie le pudo sacar a la lana mucho placer como siempre a la lana gracias le deseamos lo mejor como siempre estamos a las órdenes muchísimas gracias vamos a hacer una pequeña pausa nosotros regresamos